Subtitulado por Jnkoil 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 Salgo del contexto, Alejandro, distinto del resto Por eso un distinto, Hip Hop te muestro Hip Hop te muestro, eres un distinto Entonces somos por los opuestos Yo estoy al centro, si se conectan lo desconecto Hermano, yo no soy el recto Niño, soy el peso completo Tenía que hacer eso, para que te vayas Pero con respeto ¡Tiempo! Ok, jurados Salgo cuenta de 3, 2, 1 Finalista, Cers Ok, pasa Cers, aplauso para el copio